Contra Strife, o sea, contra el Chrono, estoy aquí con Grey Edge y con Keiko. Vale, este... este... este match lo queríamos en particular porque ambos son como los megamans que están en Sevilla y queríamos, o sea, ver esto, o sea, yo tenía razones de ver esto, de hecho Iván me ha pedido personalmente que lo haga, que comente y eso que... de hecho Iván ha sido conocer a Champi y flipar con su megaman, con su aspecto técnico y la verdad es que veo que si va a aprender mucho de él, gane o pierda este set y tengo mucho interés por ver si ha adaptado algo de lo que ha visto a su estilo de juego. Yo espero que ganen o pierdan, sigan manteniendo un megaman, nada más que pa' verlo, hundido megaman, hombre. Hola, hola. Que poco os hay. Oh, no sabemos si puede llegar a ser super camper o lo que sea, ¿no? Pero... Hombre, espero... Yo quiero ver esto. Espero que no sea comodito aldeano. Oye, oye, ¿eso qué es? Y va al mapa de megaman, va al castillo de Willy. Por supuesto. Es obligado, eso es obligado. Uno. De Willyrex. Vale. Pero creo que ha sacado al robo. Ha sacado al robo, pues métete en megaman. ¿Esto qué es? Es pelear el robot a una ciudad. Esto no es... Vamos a sacar el cartel de fraude. Esto no es lo que queríamos. Esto es un fraude. Vamos a sacar el cartel. Vaya. Ah, no, puto en shake. No, no, puto en shake. No. Nos han cambiado uno de los robots. Y yo, tío, me he deprimido, tío. Han cambiado al mega hombre por un robot de hoja lata, tío. A Wally. Es que no está Wally. Le gimpea con un... Le gimpea con un... Dile. Y no puede volver a un cada Wally. Limones, limones. Limones, limones. Que va, que va. Rob está fuerte. No, si a Rob a la limón se le puede tocar. A Euro el pido. Ya parado. ¿Cómo se cae en plana de completa? No, no, porque vaya que se caiga. No, no, porque vaya que se caiga. Perdón, que no sabía cambiarlo, lo siento. Pido disculpas. Problemas técnicos. Problemas técnicos. Enreglado. Bien, uh, throw. ¿Tornado lo mata? No. Por poco. Por poco. Eh, le mete el útil, pero no le ha dado con el... Con el... Con el... Con el... Con el switchboard, sí. Recuerdo cuando en Brawl, que Rob tenía la mitad de Rob más rota que era. Oh, buen tech, muy buen tech. Venga, sacan el stock y nada. Pensé que eso lo había matado porque tiene mucha furia. Ahora el tipo, lo ha conseguido matar. Lo tiene difícil para remontar el Krono, pero... Pero no es imposible. Bueno, me lo dan pesa, ¿no? Quieras que no. Sí, quieras que no. Lo ha hundido en la miseria. O sea, la miseria lo daba por el casillo de Willy. Lo ha hundido. Pero... Vamos a... Vamos a ver si es la segunda... Dos randitas. Venga. Champi, saca Mega Man, hombre. Saca Bestia. Mega Man. Mega Man. Perra Man. Se cambian las musicotas. Counter Pink de música. Counter musical. Exactamente. Es verdad, es la música de la Counter Pink. La Counter Pink musical es crucial, ¿eh? Sí, sí, eso es... Eso... Mantiene en personal... No, espérate, que no ha salido la música que le gusta. Que no, que no, que si no pierde, tío. Si no pierde, tío. Se ha suspendido. Eso es lo que todo el mundo quede a ver. Eso es lo que todos queríamos ver. El amarillo-limón de Mega Man es muy buen idioma. Es verdad, es color lima, realmente. El lima-limón. Lima-limón. Ese color de Mega Man me deslumbra, ¿sabes? Color Flash, chaval. Color Color Flash. Conker de color, está despistado, Iván. Champi se ha gamed a más, así mismo es lo que queríamos ver. El Leaf Shield, le mete cuatro. Una Pillet. Champi mete muy bien lo de una sola Pillet a lo que sea. No hay nada de comentar, solo hay que disfrutar. Tirar las Metal Blades. De momento va ganando Iván, de hecho. O sea, la Crono. Bueno, por 10%. Mal calculado. Champi coge la Metal Blade. Sigue disparando las Pillet. Crono, buen Fire. No conecta con el Tornado. La gente se queja de que hay demasiados limones. Y se come el Mega Buster ahí, rico rico. Sí, sí, salgado a Pull. La ha entrado de primer plato y de último. Bueno, de postre la ha entrado. ¿Vale? Lada para la merienda. Seguimos con los Pillet. Limones, Adult y Blen. Aquí uno de los amigos de Crono, Allizer, habla y comenta que el Mega Mango del mundo es el que debe ganar esto. Venga, Mega Mango, tú puedes. Sigue cambiando con las Pillet. No sé qué pasa con Champi, que no puede alcanzar a Iván. A Crono, perdón. Le estás jugando muy bien con el Limpshield. O sea, está pegando muy fuerte Crono a Champi. Sí, perdón. No, 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 no. Sí, 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 sí. Actualizándose ya. Ahora está ganando Champi 1-0, pero que da igual, que aún se puede ganar. Oh, y se suicida Y a la piscina Champin esta partida, no sé qué ha hecho Pero Le ha dominado totalmente Sí, y el patrón ahí le ha hecho una mala jugada Bueno, pues No, ahora van 1-1 Ah, 1-1 La cosa es ¿Luchará por su honor de Mega Man? ¿O cambiará de personaje? Counterpick de color Counterpick de color Esto está hype El rojo es bravura El rojo es pasión Y le echan huevos ¡Vamos! Esos son mindgames y los demás son tonterías ¡Vamos! Lo de Robert & Byte ¡Venga! ¡Vamos! Doble Metal Blade, Impactant Y empieza el campeón máximo Intercambio de piles El Mega Man de Krono es poder Dí que sí, allí ser A Euro, a Euro Limón A Euro Limón A Euro Vale, de momento le ha metido dos fillets a una Metal Blade Muy buena Va con los fillets ¡Dos tornados! ¡Dos tornados! ¡Muy bien! ¡Dos 24! ¡Nunca! Mejor dicho Vale Tira las hojas La espacial Fade ¿Conseguirá Krono ganar esto? O sea, casi todos los polonáticos están en su contra Pero, ¿y si lo consigue? Se puede, se puede ¡Uy! Un Mega Buster medio cargado Quizás si lo llega a soltar un poco antes le llega a dar Después de este combate podremos hacer una limonada Tiene que soltar el Lipshield ¡Woooh! ¡No! ¡Pero no muere! ¡Grope! ¡Ah! Sigue espaceando Tira la Metal Blade Pellets ¡Uuuuuh! ¡Faierdile! Tiene que quitarse el borde rápido Sí, el borde no lo hace muy bien No lo hace muy bien ¡No, hombre! ¡Pero broma! Sigue tirando su... Sigue tirando fillets Tornados Y Mega Buster tiene muchas cosas ¡Uuuuuh! ¡Uuuuuh! ¡Soldado limones! ¡Yo no sé en de guarda tantas cosas este hombre! La Crasmo impacta en el estudo Le cancela el deslizamiento Le quita su Metal Blade Aquí la Metal Blade no tiene dueño ¡Uuuuuh! ¡Y sobrevive! Pero sobrevive porque no es el de Ryu Y continuamos Pobre Ryu, lo hacen bullying ¡Ajuntás! Pero las hojas le impiden sacar el Tornado al caer Cosa que a Kron le gusta mucho hacer Aquí en el escudo Buen file Y están manteniendo mucho la distancia No quieren abandonar el Neutral El cambio de piles otra vez No quieren abandonar el Neutral No quieren meterse uno con el otro Porque podría ser letal La hoja impide el Apex más Y mira a Aster Casi se lo come Si lo hubiese mantenido un poco más Se lo hubiese comido entero Enterito señores Y no le da Van muy bien Con una ligera ventaja para Champi Tiene que quitarse del borde Que le quita ¡Uf! Hay que ir a un útil Pero prefiere mantener la distancia si van ¡Ah! ¡Muy lento! Que es castigado por parte de Champi Pero no ha reaccionado correctamente al... No ha conseguido hacer... Un punish Tiene todavía una pequeña ventaja a Champi Pero se puede remontar Si, está literalmente a un golpe de kill Pero tiene que conseguir... Lo consigue... Lo consigue... Y vuelven a ir prácticamente en Neutral Ha metido muy bien ahí a Snowysman Y... Pelea de Pilex Buen fight Bien Y metido en su fight Hace las Pilex Está a punto de remontar en porcentaje... Pero Champi... ¡Oh! Buen pivot! Va ganando ahora a Crono Crono tira una Mets Blade Vuelve a fallar No salen del Neutral O sea... Estos dos jugadores están muy cómodos en la parte Neutral Solo disparando Megabaster Que falla Dash Attack O sea... En cadena muy bien Otra vez el Lipship para caer ¡Uh! ¡Oh! Ese Wade Dash Como coño se llama en este juego Perdón por el insulto Me ha salido solo Como narices se llame Como narices se llame en este juego Tiene corcholi We are watching you Lo esquiva No le da Bien esperado Esto... Esto... Esto está lejos de acabar señores Buen backer Buen backer Buen backer Buen backer ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Y gana Iván! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Muy buena! Muy buena por parte de ambos jugadores Y gana Iván por un bair ¡Muy buena por parte de ambos jugadores! 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 Gracias.